¿Cuántos cumples? ¿Siete? ¿Y tú cuántos tienes, Damián? ¡Cuatro! ¡Cante las mañanitas! La canción más exquisita Que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumplan muchos años Que los desea cepillir ¡Ay, niños! ¡Luy, no abas esa cara! ¡Luy, no abas esa cara!